No es la remera, es el manifiesto, es el yo estaba ahí, yo estuve con vos. Acá en casa ya compramos las remeras, ya tenemos las remeras y la idea es, bueno, usarlas y usarlas y usarlas. Es un acompañar. Ojalá pudiéramos de alguna forma provocar esa marea humana de gente que va a los recitales y que acompaña. Bueno, ojalá se pueda hacer, se pueda provocar esa marea humana de que quienes puedan compren esa remera para poder acompañar a Martín. Le queda mucho camino por delante. Le queda mucho camino por delante y lo bueno es que está anotando cambios, que va avanzando, así que el tratamiento va bien, así que no hay motivos para parar. Hay que continuar y seguir peleándola, por eso necesita esta mano tan importante de todos los que puedan comprar una remera. Bueno, una o más, ¿no? Sería lo ideal. Facu, siempre estás comprometido, siempre estás en muchas causas solidarias, te ha molestado muchísimo y siempre tenés esta manera de explicar las cosas tan bien y tan lindo que imagino que Martín, bueno, está más que agradecido con vos, me lo ha dicho muchísimo. Y la verdad es importantísimo lo que estás haciendo por mucha gente, así que gracias, porque esto vale muchísimo y Martín necesita esta energía y el apoyo de todos nosotros. Sobre todo eso, estoy seguro de que sobre todo eso, porque en una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, así como hay otras, lo que te mueve más allá de lo que la ciencia trata de ir encontrando para poder hacerle frente es el alma, es el espíritu en alto. Esta es una forma, y te digo que acá ya hablo no solo de Martín, sino que me atrevo a hablar de todas aquellas personas que padecen una enfermedad poco frecuente, EPOS. Entonces, a todos aquellos, mantener el espíritu en alto, porque ojalá que con lo que va avanzando la ciencia médica en algún momento puedan encontrar algo que realmente lo corte de raíz a toda esta pesadilla que es la ELA y otras enfermedades poco frecuentes. Entonces, mientras tanto, hay que mantener el espíritu en alto y que sea lo que sea que nos agarre todos juntos, y sobre todo apoyando a aquella persona que lo necesita. La importancia del entorno, ¿no? Muchas veces el entorno es como que a veces no tiene energías y demás. Es muy importante el entorno que le aporte energías, que lo acompañe, que sepan que están, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias a Dios. Me atrevo a decirte, Gaby, y si vos lo sabés también, el entorno de Martín es invencible. O sea, es una familia indestructible. Y yo creo que si Martín hoy está vivo es porque tiene ese famiglón y esos amigos que le han dicho, te prohíbo bajar los brazos. Yo creo que escuchaba a Andrés el otro día, su compa de animal, y se me ponía la piel de gallina, porque escuchar a alguien que habla, mirando una cámara. Vos sabés que a Andrés, tanto como Indio Solar y a Gustavo en su momento, no eran fanáticos de estar hablando a cámara y contando todas estas cosas. Pero por la circunstancia que está atravesando Martín, él salió a hablar y yo estaba presente en ese zoom que se hizo en el que él le decía todo, en el que le expresaba su amor y contaba lo que le había dicho cuando Martín le contó de esto, y que Martín en algún momento le dijo, mira, quiero bajar los brazos ya, no puedo más. El tratamiento es que lo están pinchando 400 veces en el cuerpo todos los días. Entonces, es muy muy fuerte, es muy muy cruento todo, y contarlo desde afuera es muy fácil, es como contar la crucifixión desde afuera. Lo podés llenar de palabras, pero vivirlo no me quiero ni imaginar. Y lo único que lo hace posible es justamente la voz de la gente que amás, que te dice, no baje los brazos, estamos acá, dale para adelante, se puede seguir, vamos hasta el último momento, y él decidió hacerlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Tal cual, tal cual, sí, recuerdo el dicho, había dicho que lo tenía como un colador, y Andrés, bueno, saltó a decirle un montón de cosas, y recuerdos, acordate, cuando comíamos tal cosa en las giras y demás, fue muy linda la anécdota, y bueno, eso es lo lindo, ¿no?, que mantienen el humor y ese código entre su entorno, es lo que más energía le da. Estuvo con nosotros charlando la semana pasada Andrés, muy buena onda, y también tiene una energía, una... Es impresionante, es impresionante. Sí, sí, sí. Pero bueno, Gaby, es un honor muy grande para mí estar pudiendo acompañar en lo que, viste, hasta donde nosotros podemos y con lo que nosotros podemos toda esta campaña. Se va sumando cada vez más gente, y me contaba, la gente de Martín, que en cada una de las salidas tuyas, de Andrés, las mías mismas y todo, se va moviendo esa rueda. Lo que no hay, lamentablemente, es tiempo. No se puede perder ni un segundo. Entonces, ¿cuándo hacemos? ¿El miércoles, el jueves? No. Si se puede hoy, hoy. Así sea domingo. Es hoy, sí. No hay tiempo, porque esto avanza como si fuera una marabunta. Entonces, hay que estar a la altura. Martín quiso ir por este camino, y todos los que lo queremos, lo estamos acompañando de la mejor forma posible. Y vamos a estar ahí atentos, por supuesto, a cada avance que tenga. Ahora vamos a esperar la fotito de Andrés, que iba a ir a visitarlo. Ahora el 18 de octubre viajaba a Miami, así que estamos ahí ansiosos en cada paso que tenga. Y te digo, también, está todo el tiempo ellos online, viste que se ha hecho como una red de aviso cuando están saliendo. Así que desde ya te digo, Martín, manda abrazos desde allá para todos. Le mandamos un fuerte abrazo.